El pecado En la cruz, en la cruz Yo primero vi la luz En las marchas de mi alma yo también Fue ahí por un vento brillar Jesús Y siempre fui feliz con el seré Gracias Señor Jesús Tuviste a tu vida la cruz del salvario Derramaste tus almas Señor Para salvar mis hijos vidas Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvó En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las marchas de mi alma yo la ve Fue ahí por un vento Ví a Jesús Y siempre fui feliz con el seré Música 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 Música